Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Manuel y hoy vamos a preparar un acompañante delicioso para un producto súper colombiano y que acompaña muy bien estas navidades. Vamos a preparar un ají de aguacate. En un recipiente vamos a presionar un aguacate, le vamos a agregar dos tallos de cebolla, vamos a agregar el cilantro finamente picado, agregamos un huevo, tres cucharaditas de salsa de ají aderezos, un cuarto de taza de vinagre blanco aderezos, agregamos el zumo de un limón, agregamos sal, pimienta y mezclamos todo muy bien. Y así tenemos un ají de aguacate delicioso para acompañar unas empanadas.